En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero jodó una surde inmortal Con experiencia, seriente ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudan A poco que debutó Parado, parado La noche fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gólicas puertas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Y el griego del pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo A cruzar los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Emprendó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La forma de presentar una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido por ser Él su amigo al deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El griego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La noche fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gólicas puertas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Fue alegría en el pueblo Quiero de gloria este suelo Te quiero Diego ¡Suscríbete al canal!